A toda la población del ITCA, un saludo cordial. Estamos nuevamente, como cada año, celebrando una feria de empleo. Esta feria se lleva a cabo cada año en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el programa de colocación del ITCA. Damos un saludo a todos ustedes y una bienvenida, sabiendo que estamos contribuyendo a que muchas personas y especialmente nuestros técnicos puedan lograr una oportunidad de trabajo. Como parte de las actividades del programa de colocación, nos encontramos realizando esta feria de empleo junto al apoyo del Ministerio de Trabajo, donde hemos hecho cita alrededor de 50 empresas en las diferentes industrias y áreas para que nuestros chicos puedan aplicar a estas ofertas laborales. El objetivo es que nuestros jóvenes, nuestros técnicos puedan obtener una oportunidad de empleo y así poder contribuir al desarrollo de nuestro país.